Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy aquí vamos a jugar The Hive. Vamos a jugar algunas partidas de algunos juegos de The Hive. Algunos de esos cuentas Castor Lefrag, Hay en Sig y Skywars. Lo bueno de ahí hay, es que no hay mucha toxicidad y no hay personas que no matan perros. Esto es lo bueno. Ven aquí, gatito. Ay, qué lindo. Bueno, concentrate, Tina. Ok. Primero empezaremos con... Wow. Llegué rápido que ni me di cuenta. Voy a subir. Ajá, ok. No, qué mala suerte tengo. En serio, por qué debo hacer el cazador? Ahora tengo que intentar encontrar un bloque. Ok. Ah, tú vas a hacer primero. Oh, oh. Wow. Bueno. Aquí no hay nada extraño, ¿verdad? Ok. Ok. No se escapan de Tina, el cazador. Ok ¿Vamos a subir? No, no Tal vez ahí no hay bloque Si ves el video, suscríbete Por cierto, pero si ves un video Que no te gustó, tal vez te puedes Suscribir ¿Vamos a subir? Bueno Vamos a buscar para Mira Los que he encontrado ahora, tal vez son pro Y por eso Querían darme Bueno, vamos a chequear aquí Ya solo faltan dos ¡Qué rápido! ¡Gané! Bueno ¡Por fin gané! Esperen un segundo Bueno Llegué Este Este Capture the flag Primero Capture the flag Después este Ok Vamos a Capture the flag Ok Sería el Ola team azul Ola team rojo Tal vez Si yo Si yo Tuviese suerte Y no muriese muchas veces Ganaría la partida Pero 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 No Y tengo mala suerte Eso Eso No sé si vi un dream o qué Bueno Hacer parkour Más después O no Vamos a hacer parkour Rojo Azul Marrón Azul Bueno Bueno Va a empezar la partida ¡Vamos! Ok Son varias No, no Pero Que esto No es Eh Ahí está Ahí está La bandera Yo voy a conseguir la otra Por aquí debería estar Ay no El equipo azul Corre 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 Yo protejo a los otros Corre ¡Corre! 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 ¡Vamos a la bandera roja! ¡Ahí estoy protegido! ¡Noooo! ¿Y sin bandera? ¡Ay no! ¡Corre! 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 vamos a correr ella proplee coge las manos tu puedes bueno rápido items espada de diamantes ano aquí vamos no 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 ¡Gracias! ¿Pero? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que la presión es tóxica Bueno Dos contra uno ¡Ganamos! Contra él No, olvida Perdimos Si la persona es pro player Ya perdimos Tres, dos, uno Bueno, no, no ¡Cayó! No, no ¡Vamos! 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 Ahora estoy listo ¡Vamos! 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 a ganar bueno están celebrando paz contra mi gané gané por fin bueno ahora vamos a Skywars usa el tromper uso siempre ese y me da buena suerte soy nivel 7 ui diamante por poco bueno vamos a picar esto la resto me da más vida y cogemos aquí por si acaso si me caigo puedo teletransportarme y ahora si estoy ready una una asciende el puente ahora bueno ya uno se murió fácil si me caigo termino el video ay ya está tardando mucho no sabía eso bueno termino el video también y si me caigo no se murió no se murió y no se murió